En la clase de hoy, aprenderemos una lista de las palabras más comunes e importantes en inglés. Estas palabras te ayudarán muchísimo a entender el inglés hablado y a crear frases. Puedes ir tomando apuntes de las palabras para que puedas memorizar mejor. Además, recuerda que es importante repetir la palabra después de mí para tener la pronunciación adecuada. Espero que te guste mucho esta clase, y dicho esto, comencemos. Time Tiempo Year Year Año People 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 Gente Te Way 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 Camino Day 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 Dia Thing Thing Cosa Woman Woman Mujer Life Vida Child Niño World World Mundo School School Escuela State State Estado Student 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 Estudiante Group 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 Grupo Problem 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 Hand 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 mano place lugar case caso question Pregunta work work trabajo number number número night night noche point point punto home 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 hogar water 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 agua room 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 mother madre money money dinero month month mes right right derecho book book libro word word palabra issue issue asunto side 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 lado kind kind tipo house house casa service 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 servicio friend 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 amigo father father padre son 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 Line Line Linea End End Feen Law Law Lay Car Car Coche City City Ciudad Name 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 Nombre Team Team Equipo Minute 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 Minuto Information 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 Face 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 Cara Door Door Puerta Health Salud Change Cambio Research Research Investigación Food Comida Teacher Teacher Professor Love Love Amor Music Music Música Sense Sense Sentido Success Success Éxito Situation Situation Situación Y eso fue todo por la clase de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero que te haya sido de gran ayuda y la hayas disfrutado. Si te gustaría ver más clases así déjalo abajo en los comentarios y con gusto traeré más. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima clase. Gracias.